En una tranquila pero alegre celebración amenizada con mariachi, la tarde de este jueves 7 de diciembre en la cancha del Paso Ancho, recibieron a la atleta paralímpica Floralia Estrada Bernal, destacada deportista que obtuvo medalla de oro en la reciente edición de los Juegos Parapanamericanos en Santiago de Chile. La lanzadora se coronó en la final de disco F57 con un récord de América, al registrar una marca de 29.52 metros, para romper la marca anterior de la brasileña Suley Rodríguez. Vecinos de su colonia, Paso Ancho, le organizaron un pequeño convivio, al que se dieron cita muy entusiasmados y felices de recibir a su campeona, llevando flores, regalos, guisos, bebidas y postres para hacer una rica taquiza y así convivir con la atleta, familiares y amigos. Una de las organizadoras, Ada Colorina, mencionó que están muy contentos de recibirla como se merece, destacando que para ellos es muy importante este logro, ya que la deportista siempre representa a Puerto Vallarta en destacadas competencias. Al respecto, Floralia, en entrevista para CPS Noticias y Tribuna de la Bahía, compartió sentirse muy feliz al recibir esas muestras de cariño por parte de sus vecinos, y aseguró que seguirá preparándose para sus próximas competencias. No fue nada fácil participar en Chile, y menos obtener una medalla. Estuvimos en competencias antes todo un año, pero gracias a Dios se dieron los resultados, expresó. La celebración finalizó después de las 8 de la noche. La deportista estuvo acompañada por su hermano y su mamá, a quienes también se les vio muy sonrientes y gustosos de celebrar el triunfo de su campeona. Además, estuvo presente el director del Consejo Municipal del Deporte, el comú de en Puerto Vallarta, Álvaro Botello Gómez, quien muy sonriente reconoció los logros de esta destacada deportista. Con imágenes de Ángel Martínez, para CPS Noticias, Fernanda Bujorquez.